hola qué tal amigos mi nombre es jorge carvajal y estoy feliz de que estén conmigo en este canal que se llama jorjito carvajal y bueno pues el día de hoy me encuentro desde la isla aquí en el puerto de acapulco en punta diamante la isla para quienes no sepan bueno pues es un centro comercial bastante bastante grande y bastante bonito aquí en el puerto pero aquí hay algo muy interesante fíjense que está el mall y justo alrededor hay unos departamentos muy muy bonitos que son departamentos y penthouse de lujo que le que hace aproximadamente que será unos 10 años más o menos bueno pues justamente luis miguel fue la imagen de este de estos departamentos él se encargó de la promoción y de la venta del proyecto pues para que la gente comprara aquí sus departamentos justo porque era la primera vez que se hacía uno un complejo tan tan grande tan elegante y que incluso incluyera su propio mall al pie de los departamentos no se dice que luis miguel pues fue este socio de ese de ese gran negocio y que además como parte de la negociación que tuvieron en aquel momento por su imagen pues le dieron 22 penthouse muy muy bonitos y con justo con la mejor vista hacia la hacia el mar hacia todo todo lo que vendría a ser desde este punto hasta barra vieja bueno pues todo todo es mar abierto de hecho viene mucha surfista a pasársela ahí porque las olas son muy grandes pero sin duda la vista es espectacular pero bueno el día de hoy estoy aquí como ustedes pueden ver atrás de mí hay un de un restaurante muy muy elegante un restaurante de comida japonesa que se llama su así como lo y en su no bueno aquí viene gente muy nice gente de mucho dinero porque es muy costoso y dicen que las noches que porque aquí lo abren a partir de la tarde hasta hasta la noche dicen que en las noches bueno estar ahí es espectacular por la iluminación que tiene las velitas la vista todo todo lo que implica el ambiente y quién sabe quién se nos cayó por ahí bueno pues en este restaurante todo es muy muy bonito el caso es de que fíjense que hace unos días muy muy poquitos días aquí estaba este restaurante completamente lleno todo el servicio estaba de lo mejor muy bonito todo tranquilo todos disfrutando cuando de repente por esta puerta que ustedes ven llegaron varias camionetas se bajaron varias personas en total ocho y caminaron hacia adentro del restaurante resulta que para sorpresa de muchos de los comensales que estaban ahí que podían ver el acceso tan tranquilamente bueno pues era nada más ni nada menos que precisamente el luis miguel y luis miguel venía con dos chicas muy muy guapas y venía con una serie de señores que se veía que eran como tipo empresarios algo así bueno pues venía acompañado de ellos obviamente ya habían avisado al restaurante me cuentan y de inmediato se llevaron a luis miguel y su séquito de personas al área del bar para esto el bar estaba solito no había nadie de hecho no hubo acceso desde desde varias horas antes ya esperando la llegada de luis miguel entraron ahí sus guaruras se quedaron en la puerta de entrada y ustedes recordarán que hace muy poco tiempo justamente en las vegas por ahí del 15 de septiembre que estuvo luis miguel bueno pues le pasó algo similar que estuvo también en un casino y estaba jugando la gente se dio cuenta empezaron a llegar empezaron a incluso a cantarle o a pedirle una foto un autógrafo y demás y pues llegó el momento en que a luis bien pues eso ya no le gustó le empezó a fastidiar se paró muy enojado y se fue y se lo llevaron los guaruras bueno pues yo creo que ya llegó ciscado de las vegas porque aquí fue algo similar resulta que se empieza a correr la voz ahí mismo dentro del restaurante está luis miguel está luis miguel está luis miguel y llega a oídos de una familia que estaba justamente degustando ahí una familia que venía de vacaciones y que había querido venir a comer aquí y resulta que el niño el pequeño que estaba ahí de unos 12 años aproximadamente que es fan de luis miguel de hecho él participó me cuentan en el casting justamente para para hacer el personaje de luis miguel dentro de la serie pero pues no no se quedó bueno el caso es de que el chamaquito se entera y de inmediato bueno le dice a la mamá quiero ir no sé qué pues ve y pídele una foto no pero todavía la mamá le dice pero sé muy educado y si está ocupado no molestes por favor sí 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 se para el niño con su hermana van hacia el bar van hacia la puerta y llegan hola señor buenas buenas noches oiga queríamos ver si nos deja tomar una foto con luis miguel dicen que de una forma tan agresiva y tan grosera los tipos es sólo los guaruras váyanse váyanse no no va a dar fotos al rato vengan a ver si quiere oiga pero este nada más es la foto o bueno saludarlo este no 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 quítense quítese el señor no va a dar nada no molesten y nos que y los mandaron bueno el chiquillo regresó a la mesa donde estaban sus papás llorando llorando porque se sintió pues humillado se sintió mal se sintió avergonzado y dicen que bueno incluso hasta el gusto por luís miguel se le acabó en esa noche ya no quiso comer ya no quiso este ya no ya no se la pasó gusto a fin de cuentas porque digo sea uno que le hagan una grosería de este tipo le puede incomodar imagínense a un niño de 12 años y aparte que su gran fue gran ídolo pues es luis miguel entonces este eso no debe estar nada nada padre el caso es de que india perdón que el caso es que independientemente a después ir a buscar al chiquillo y decirle oye ya se desocupó el señor si quieres tomarte la foto algo no de este ya terminó de estar en el bar muy a gusto tomándose su copita y entonces ya igual todo el séquito así rodeándolo lo subieron al área de que tienen de restaurante también arriba un saloncito pequeño según me cuentan y ahí lo encerraron otra vez ahí estuvo comiendo degustando muy a gusto y le valió un gorro saludar a la gente saludar al chiquillo este que que muy educado había pedido una simple fotografía o un autógrafo y como siempre luis miguel pues haciendo de las suyas y yo no sé si él se haya enterado o no obviamente no es cosa del restaurante el restaurante es otra cosa el restaurante muy nice pero este aquí son los guaruras que yo no sé si sean las órdenes que tenga que tengan de él si son las órdenes que tienen de él que poca abuela tienen y si no bueno pues de luis miguel debería de preocuparse por llamarle la atención a su gente una cosa es que lo cuiden y lo protejan y otra cosa es que sean groseros porque pueden decir exactamente lo mismo con una sonrisa y diciéndole a la gente darnos un chance al ratito con todo gusto o este aunque al final no lo hicieran pero por lo menos hacer sentir bien a la gente porque a fin de cuentas esos guaruras que son unos groseros y unos prepotentes viven y ganan de la gente no ganan de luis miguel ganan de lo que paga la gente por ir a ver a luis miguel porque si nadie fuera a verlo nadie viéramos lamentada serie nadie compráramos discos no tendría luis miguel ni de dónde pagarles así que bueno pues yo estoy aquí desde el show quería quería contarles esta historia porque la verdad es que sí me dio mucho coraje ya estuvo bien de que de que sean tan tan prepotentes lejos de agradecer el apoyo y el cariño del público y aparte que la gente aunque no tenga un centavo ellos ven de dónde consiguen para comprar un disco una canción o para descargar los temas o lo que sea y estos monos ya sean los guaruras o muchas veces los propios artistas hacen y deshacen lo que quieren al fin que bueno ellos no tienen problema la gente sigue comprando hagan las groserías que hagan y eso ya estuvo bien así que bueno a partir de ahora miren yo les recomendaría que siguen a luis miguel ni lo pelen así de fácil no lo dejen pasar y ya no 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 que no le den tanta importancia que no lo hagan sentir un dios porque no es dios que le quede bien clarito y ya si ya él este le vale gorro todo el mundo le valen gorro sus fans pues que les valga gorro a ustedes sale mi nombre es jorge carvajal y los dejo con algunas imágenes de este lugar que se llama la isla vengan para acapulco disfruten vengan a comer aquí disfruten la pastelera rico y de verdad se los recomiendo mucho porque es muy 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 delicioso gracias gracias